Pochettino firmó como nuevo entrenador del Chelsea Denso Fernández y por eso vamos a repasar la gran pregunta del día ¿Es el mejor entrenador para él? ¿Es el entrenador ideal para este Chelsea? ¿Y fundamentalmente para aquellos detractores? ¿Es un buen entrenador? Bienvenidos al canal, soy Giacco, como bien saben, y acá estamos para seguir la actualidad no solamente de la selección argentina y sus futbolistas, sino también de entrenadores que pueden repercutir directamente en aquellos jugadores que son figura de la albiceleste Entonces hoy tenemos que hablar acerca del nuevo entrenador de Chelsea Recordemos en estas horas, Mauricio Pochettino se convirtió en el nuevo entrenador tras la salida de Graham Potter hace ya un tiempo Lampard quedó como sustituto interino y ahora es Poche, el argentino, quien va a hacer el nuevo DT a partir del 1 de julio Y empiezan a haber muchas opiniones formadas acerca de qué tipo de entrenador es, qué tan bueno es el por qué no destacó en su paso por PSG Entonces vamos a repasar un poco lo que es la trayectoria mínimamente del entrenador de 51 años que está muy influenciado por Bielsa, pero él dice no ser bielsista sino que toma lo mejor de diferentes escuelas como para poder ser un entrenador lo más completo posible Entonces toma cosas muy interesantes de él, el Bielsa entrenador también toma cosas de Guardiola y por supuesto también tiene una influencia directa de las dos grandes escuelas del siglo XX del fútbol argentino que son el menotismo y el bilardismo Para él hay una tercera posición que une lo mejor de ambas escuelas y bueno, es por ahí donde él se termina ubicando Es un entrenador que ha destacado en cada uno de sus pasos por diferentes cuestiones Como jugador, bien sabemos, debutó en Newells Fue campeón de primera división con Bielsa Integró el plantel que fue finalista de la Copa Libertadores Es ídolo absoluto del español de Barcelona Tuvo pasos por la liga francesa tanto en PSG como en Girondin de Bourdieu Volvió a español antes del retiro y claro, se volvió a consagrar en una Copa del Rey histórica ¿Por qué es importante esa vuelta? Bueno, porque tras hacer un pequeño paso de prácticas por el fútbol femenino Hay muchos que dicen que él empezó como entrenador de fútbol femenino Esto no es cierto, el entrenador era otra persona y él lo que hacía era ir a entrenar con esas personas haciendo una suerte de prácticas en el fútbol femenino de español Ahí es donde él empezó a dirigir a un español que estaba a 5 puntos de salir de la zona de descenso Estaba realmente complicado Al llegar quedaban 57 puntos en juego El equipo de Pochettino sacó 32 Él, de alguna manera, se rifó toda esa idolatría que tenía como para poder salvar a su querido español Lo logró Y tras 150 partidos, se despidió de español Habiéndolo salvado, por supuesto, de aquel posible descenso Logrado una muy buena trayectoria en el equipo Empezó a sonar en diferentes clubes, como por ejemplo Sampdoria en la liga italiana Pero la historia es muy particular Según recuerdo, en su libro algo comentaba de que lo tengo que repasar Estoy tocando doido Pero en su momento él comentaba en el libro que fue su mujer y su agente quienes lo convencieron de ir a la liga inglesa, al Southampton Él no conocía la ciudad No tenía ni idea del idioma No tenía un desarrollo en lo que es la liga inglesa Y cuando le vienen a ofrecer el trabajo de Southampton Él dudó mucho La verdad, es un gran paso de Pochettino Porque logran la salvación a falta de una fecha Y en el curso siguiente queda octavo de la Premier League Fue así que firmó en mayo de 2014 Luego por el Tottenham Un club que lo venía a buscar sin demasiados galardones Más que algún buen paso por español Salvándolo del descenso A Southampton salvándolo del descenso Pero en ambos equipos se dio una tarea fundamental De transformación de los equipos De su mentalidad Y también de potenciar a aquellos jugadores De una plantilla barata En este caso Tottenham lo que quería era Empezar a formar un nuevo proyecto De la mano de él Tras la salida de Bale El equipo estaba haciéndolo realmente mal De la mano de Villas Boas Quien fue despedido Incluso habían sufrido un 5-0 con Liverpool Un momento muy malo Y fue Pochettino el encargado de dar el pie A un nuevo proyecto En donde realmente se subió la jerarquía del equipo Lideró una nueva etapa muy exitosa Y esto es algo importante En el medio de la construcción De un estadio que valdría alrededor de 850 millones de libras O sea, el grueso de las inversiones del club Estaba apuntado al nuevo estadio A la infraestructura No a potenciar al equipo En una Premier League En donde se despilfarran millones de libras Y millones de euros Para que se den una idea Entre 2014 y 2018 Según revista Forbes El Tottenham tuvo un gasto neto De 29 millones de libras En ese tiempo El Manchester City No tuvo 29 como Tottenham Sino 518 El Manchester United No tuvo 29 como el Tottenham Sino 466 El Arsenal No tuvo 29 millones gastados Como el Tottenham Sino 225 millones totales Se gastaba lo justo y necesario Levin no largaba la billetera 17 de los 23-24 fichajes De Tottenham En ese tiempo Con Pochettino Fueron comprados Por menos de 15 millones de libras Dyer por ejemplo Llegó de Sporting de Lisboa Tripier del Burnley Tenés a Dele Alli del Dons Un equipo de la tercera división Los tres terminarían siendo Semifinalistas del mundo Con Inglaterra En el mundial de 2018 Esto habla también de Lo que potenció Aquellos jugadores ingleses Que necesitaban una vuelta de tuerca Y gran parte del éxito De Southgate En su selección Tiene que ver también Con como potenció Y como trabajó Pochettino En todo ese tiempo En el equipo Kane por ejemplo Contó que lo primero Que hizo Pochettino Fue ganarse el respeto De los jugadores Ser un equipo Que luchaba por el entrenador Fue una parte fundamental Recordemos la historia Del 9 del Tottenham Un 9 histórico Uno de mis preferidos He tenido la oportunidad De verlo personalmente Jugando en el mundial Y la verdad Fue uno de los Te diría Tres o cuatro futbolistas Que más me maravilló ver Un futbolista que es un crack La verdad Había sido rechazado Por Arsenal en su momento Por muchos entrenadores De hecho Fue cedido a cuatro clubes Hasta que Decidió quedarse Con Pochettino Y él le da la chance Por ejemplo Se convirtió en el primer Futbolista de la historia Del Tottenham En marcar 100 goles En la Premier Fue goleador En varias temporadas Jugó Eurocopa Jugó mundial A día de hoy Es la gran estrella Indiscutida del equipo Leoriz destacaba La sinceridad La honestidad brutal De Pochettino Para poder dirigirlos Su equipo Respondió de la mejor manera El conjunto terminó Quinto Tercero Segundo Tercero Y cuarto Es un logro histórico Para el Tottenham Estar posicionado siempre Ahí arriba Ser realmente parte Del Big Six Miren lo que pasó después Nuno Mourinho El propio Conte Ahora Cristian Stellini Y Ryan Mason Como los dos interinos La verdad que Los diferentes entrenadores Desde la salida de Pochettino No dieron la talla El tipo Marcó una era Es uno de los dos mejores entrenadores De la historia del club inglés Alcanzó una semifinal de Champions Tras 50 años sin lograrlo Llegó a la instancia decisiva Y perdió con el Liverpool Pero quien le puede quitar Todo lo que realmente logró Que es muchísimo Es un entrenador Pero brutalmente bueno A la despedida de Mourinho En la fecha 32 De la Premier League siguiente Tras hacer 50 puntos Uno se empezaba a preguntar Y a comparar Con lo que había hecho Pochettino A Pochettino Lo despiden Y la realidad es que Mientras Mou consiguió A la fecha 32 50 puntos En las diferentes temporadas De Poche Para esa jornada El equipo tenía 54 62 71 67 62 Estaba muy bien posicionado Mucho más alto Cuando se va El equipo empieza a caer Pero paulatinamente Hasta ser el Paupérrimo conjunto Que vemos hoy Sus equipos son propios De un tipo que Le gusta tener la posesión Que le gusta presionar alto Tener una contrapresión Importante Para poder recuperar La pelota y salir Aprovechar Esas oportunidades En su momento De la mano de Kane y Son Pero hoy en día Tendrá muy buenas alternativas En el Chelsea Ahora estaremos repasando Usa mucho a los laterales Tanto a la hora del repliegue Como también En la ofensiva 4-2-3-1 Puede jugar con línea de 3 Transformándose En lo que es El trámite Del partido Es un entrenador Muy versátil De hecho Nacho González Parte de la media inglesa Comentaba Alguien que sabe muchísimo De la media inglesa Decía O sea No hay equipo de Pochettino Con el que no lo hayamos pasado bien Y es la realidad O sea Son equipos Que juegan muy bien Ahora vamos a hablar Del tema PSG Que es otro caso importante Pero En el caso de la Premier League De lo que demostró Hay una estadística De The Analyst Que es muy interesante Y es como En el paso de los años Se fue como Fortaleciendo la idea Que él tenía para entrenar Por ejemplo De la 2015-2016 Con 57% promedio de posición Pasó Dos temporadas después A tener 62 O sea Va aumentando Paulatinamente Con el tiempo El dominio de la pelota De sus equipos También por ejemplo Los pases progresivos Esos hacia adelante Para poder seguir avanzando Hacia el arco rival Aumentaron Pero drásticamente Porque en la primera temporada En Premier League 1243 Fueron los pases progresivos En total En esa temporada Terminó séptimo Su equipo Y después En la temporada 2017-2018 Tuvo 2249 Lo cual es Mil pases progresivos Más Es un montón Y terminó Tercero En la tabla Es un equipo Muy acostumbrado A la presión alta El pressing Bastante asfixiante Para poder hacer Que los equipos rivales Se equivoquen Más seguido Y ellos también Poder recuperar La pelota Rápidamente Pero hay una estadística De Big Data Que me parece fundamental Que se llama PPDA Que es Pases permitidos Por acción defensiva ¿Qué es esto? Es una estadística Que mide la intensidad De la presión De los equipos Muy básicamente Este dato Suele dar muy alto Para equipos de Bielsa Y para Pochettino También De hecho En las tres temporadas En las que él dirigió En Premier Terminó Primero, segundo y segundo En esta estadística de presión ¿Por qué son importantes Estos datos? Porque Según data De The Analyst Que hacen todo un laburo De Big Data Para conocer mejor A los equipos Y entrenadores Que tratan Chelsea es un equipo Que está muy habituado A tener Este PPDA Muy alto O sea Es un equipo Que encaja mucho Con la filosofía De Pochettino A los últimos entrenadores Pero además Es un equipo Con alta posesión Y con jugadores aptos Para la idea de juego Que tiene Poche ¿Qué le pasó en PSG? Es importante Que entendamos Un poco de contextos ¿No? Ganaron 9-12 ligas Sí, la verdad es que A nivel Champions No destacaron Pero se le apuntó Mucho a Pochettino Por errores Que no tenían que ver Con él Era una plantilla Muy desbalanceada Sí, le costó gestionar Abundancia Es la realidad Pero nadie podría decir Que ese plantel De PSG Estaba correctamente Balanceado Y que tenía Todas las alternativas Por posición Sí, tenía Mbappé Tenía Neymar Tenía Messi Pero es una mentira Que no supo gestionarlos De hecho Mbappé Tiene uno de los mejores Momentos de su carrera De la mano de Pochettino O sea Estaba repasando Los datos puntuales En cuanto a Sumatoria de goles Y asistencias Es el segundo entrenador A la hora de dirigir A Mbappé Con mejor récord Mientras Tuchel Le hizo que Mbappé genere De alguna manera 129 goles Con 83 tantos Y 46 asistencias En el caso de Mbappé Con Pochettino Ese número llega A 101 Pero está mucho más repartido Porque convirtió 67 goles Y tuvo 34 asistencias De hecho Es el segundo entrenador Con mejor promedio Goleador de Mbappé Al momento de ser dirigido El número uno Es Galtier Actual técnico Del PSG Pero algo importante En la era Pochettino Mbappé era un jugador Mucho más coral Que aportaba mucho más Al colectivo del equipo Ya no solamente Es de No tener la pelota Sino también Por supuesto De cómo asistía A sus compañeros Mientras con Pochettino En total Tuvo un promedio De goleador De 0.89 Con Galtier Es de 0.95 Pero con Galtier Sumó 11 asistencias En 42 partidos Y con Pochettino Tenía 34 En 75 Sí Es el segundo entrenador De la historia Que más de tiempo Más minutos Dirigió a Mbappé Pero La realidad es que Supo darle El contexto necesario Como para que Él brille De la mejor forma Después El conjunto Es lo que es Es una inestabilidad Absoluta A lo largo de los años Pochettino Empezó a trabajar El 2 de enero En el PSG O sea No tuvo una pretemporada Como para poder Laburar ya Desde el inicio Sino que venía De la época De Tuchel Con muchas lesiones En lo que era El año anterior Llega al 2 Y 10 días después Ya estaba debutando En la Supercopa Francesa Título que ganó Sin preparar físicamente A su equipo Como es debido Para su idea De presión Que requiere Mucho desgaste físico Llegaron a semifinales De Champions De todas formas Tras dejar afuera Al Barcelona Al Bayern de Múnich Y quedar eliminados Por el Manchester City La lista De la enfermería Es altísima Porque en su paso En sus primeros meses Se le lesiona Neymar Bernat Di Maria Keylor Navas Florenzi Ander Herrera Moise Keane Berratti Icardi O sea Todos En esa temporada Es cuando llega Por ejemplo Hakimi Donnarumma Ramos Wijnaldum Messi O sea Era la adaptación De 5 fichajes estrella Que debían jugar Unai Emery Era un entrenador Muy ganador En Europa League Muy copero Y acá No logró dar la talla Tuchel Un enorme entrenador Que cuando se fue Ganó la Champions Acá La realidad es que No tuvo Demasiado trato De hecho Fue muy destratado En su salida Entonces Es un club Que no suele Tratar bien A sus entrenadores Que no suele Darles el contexto Con el cual Villar Que es una presión Altísima Y que también Es difícil Primero Gestionar la abundancia Cosa que no justifico Porque realmente El equipo de Pochettino No jugaba del todo bien Pero Si hay que aclarar Los diferentes Momentos Situaciones Hechos De un PSG Que va repitiendo Un patrón A lo largo de los años Un entrenador llega Gana algunos títulos De forma local En el torneo doméstico Y después A nivel Champions No logra dar la talla Y lo echan Y así empieza El proceso de vuelta Es muy difícil así Pochettino es un entrenador Que se suele repetir Que es parte De una camada Que cambió La esencia Del fútbol inglés Porque a la llegada De Guardiola Ya habían pasado Varios entrenadores Anteriormente Que habían de alguna manera Influido Para el cambio De juego Hacia un estilo De posesión Un estilo más Como se ve Como se ve actualmente En la Premier League Potenciar jugadores jóvenes Como para poder brillar Bajo un estilo De juego Que no solamente Aplicaba El propio Pochettino Que dice El fútbol en Inglaterra Cambió con el equipo De Southampton De la temporada 2013-2014 No hay otro equipo Que haya tenido Un impacto tan grande Para cambiar la mentalidad O sea Demostrar que un equipo Que la temporada pasada Se había zafado De descender Por apenas una fecha En esta temporada Logra un octavo lugar Con un excelente juego Con jugadores jóvenes Que son todos potenciados Adam Lallana Ricky Lambert Dejan Lovren Luke Shaw Brendan Rodgers En Leicester También es destacado Como Pochettino Como parte de ese cambio Y para él Guardiola es el que Finalmente da una vuelta De tuerca enorme En la Premier League Para finalmente cambiar Y llegar al estilo Que se ve hoy Al menos en una buena Parte de los equipos De hecho al momento De llegar a Southampton Pochettino cuenta Y no fue sencillo Porque una de las primeras Cosas que me decía El presidente Era que me fichaba Porque quería que el equipo Jugara como el Dream Team De Barcelona Y le mostraba videos De Xavi Vinista De Messi Y él decía O sea ¿Esta es tu filosofía? Sí Bueno Aplicala Le decía el presidente Y él Bueno ¿Me vas a traer a estos jugadores? No Entonces se tuvo que reinventar De alguna manera Con lo que tenía Y la verdad que lo hizo muy bien Su historia en Inglaterra Es muy positiva Es muy bien visto De hecho Creo que en algún momento Puede llegar a terminar En la selección inglesa Y si hablamos Y si hablamos de lo que es El equipo de Chelsea Ya no solamente En esos parámetros Que comentábamos recién Es un equipo con buenas figuras Porque tiene buenos arqueros En Eduard Mendy En por supuesto Kepa Que te puede gustar más Te puede gustar menos Pero se puede llegar A adaptarlos Al estilo Que posee este equipo Y después Tiene grandes estrellas Que la verdad que Pueden llegar a destacar En el medio Como por ejemplo Benzo Fernández Como el propio Engolocanté Como Zaccaria Que no sé si Continuará ahora o no Kovacic Gallagher Loftus-Cic Y también hay algunos En nombres puntuales Como por ejemplo Chukwemeca Que es un joven Muy interesante Para el futuro de Chelsea Mount Havertz Que fue el goleador Con 7 goles O sea es muy poco El índice goleador De este equipo Mudric Que llegó por una Cantidad sideral de plata La verdad que es una locura Tenés a Sterling Tenés a Pulisic Tenés a Siege A Joao Félix Cedido en este momento Pero bueno Vamos a ver Qué es lo que suceda Agua Veremos qué es Lo que suceda Con su futuro también Es un equipo Que suele ceder mucho Así que varios de estos nombres Estarán involucrados En diferentes cambios De equipo Posiblemente Pero la verdad es que Las alternativas que tiene Son muy positivas No es un plantel Cargadísimo De estrellas Como aquel PSG Pero sí me parece que Va a tener que gestionar Abundancia Y creo que la experiencia De PSG Le va a servir muchísimo Pero también Su pasado en Inglaterra Su chapa Su espalda En un juego inglés Que la verdad Lo vio destacar De la mano de Southampton Y Tottenham De muy buena manera No sé qué opinan ustedes De cara al futuro del Chelsea Es buen entrenador Es mal entrenador Para mí es un excelente entrenador Es un técnico Con muchísima capacidad Muchas alternativas Mucha mentalidad Ahora y capacidad Como para poder Explotar a estos jóvenes Creo que le irá bien En Chelsea Me arriesgo Creo que le irá bien Así que estaremos Muy atentos A lo que se venga De la mano del equipo De Enzo Fernández Nos vemos en apenas Unas horas Con mucho más material ¡Gracias!